Tucumán, que se ha causado creo que aproximadamente como cinco muertes, que estábamos todos asustados porque era una neumonía que era fulminante y no se encontraba al principio qué era lo que la causaba. Es una bacteria, se conoció que es una bacteria, que se llama legionela. Y bueno, se detectaron varios casos de neumonía bilateral en los hospitales en Tucumán y bueno, habló la ministra Carlos Bisotti de Salud contando un poco más de esta situación. En la provincia de Tucumán, de forma muy precoz, se identificaron dos neumonías graves, neumonías bilaterales graves, con todos los diagnósticos habituales negativos. Eso es lo que se llama una neumonía bilateral grave de origen desconocido porque en la primera instancia, cuando se hacen todos los estudios para los gérmenes que son más habituales, da negativo, se despierta una alarma, se identifican esa situación y se empieza a generar acciones para investigar esa situación. Nos avisan al Ministerio de Salud de la Nación, a la Dirección de Epidemiología y se dispara el trabajo en ese sentido. Esas dos neumonías bilaterales estaban relacionadas con un mismo centro de atención de salud y ahí es donde se inicia la investigación del brote. En ese mismo momento se realiza el aislamiento preventivo, interrumpiéndose el ingreso de nuevos pacientes a la institución, se suspenden los consultorios, se suspenden las cirugías. Se genera este comité operativo en relación a la provincia, a la Nación, a la OPS y a grupos de expertos que se convocaron. Y se trabajó, por supuesto, en la sala de situación, en la definición de caso, que en ese momento era neumonía bilateral en estudio. Se notificó a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS a través del Centro Nacional de Enlace, como se notifican eventos de relevancia. Y es ahí donde surge el contacto, por supuesto, de la OMS y del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos también para colaborar y se trabaja en relación a las acciones de control del brote. Ahí es donde se identifican todos los posibles casos, teniendo en cuenta la definición de caso, se avanza en un algoritmo diagnóstico y de tratamiento, se siguen los pacientes y las personas con posible exposición, hasta el sábado, que fue cuando también un grupo del Ministerio con Eva viajamos a la provincia de Tucumán, que es donde el Laboratorio Nacional de Referencia, el Lismalbrán, identifica la bacteria legionela, que era la sospecha clínica más probable, pero ya tener el germen, el aislamiento del Laboratorio Nacional de Referencia, como probable legionela neumófila, que sigue en estudio y en tipificación, lo que se define como un nuevo paso es trasladar a los pacientes que estaban internados todavía en ese centro de salud y eliminar definitivamente cualquier posible fuente de exposición, tanto de quienes estaban internados como de quienes cuidaban a esos pacientes, como del personal de salud avanzando en ese sentido. Y a partir de ahí lo que se hace es ampliar la definición de caso y trabajar en el seguimiento de revaluación retrospectiva de quienes estaban siendo seguidos y prospectiva, lo que se definió es que desde el sábado pasado hacia adelante, 16 días, y luego, por supuesto, seguir trabajando en función de los hallazgos. Tenemos en este momento lo que se hizo desde la llegada del ingeniero Espino hasta ahora es trabajar con la provincia, con el centro de salud, con los expertos para la evaluación del edificio y la toma de muestras ambientales que se realizó en el día de ayer, se realizaron todos los procedimientos de esas muestras y se confirmó la llegada al Malverán en el día de hoy donde se van a hacer los análisis y en cuanto tengamos los resultados se va a comunicar, por supuesto, y generar las acciones en función de lo que se aísle, lo que se recoja de esas muestras. Y tenemos hasta el momento en estudio como casos de neumonía que pueden ser por legionela o se pueden descartar, son 22 pacientes, de los cuales hay 6 personas que fallecieron, hay 4 personas internadas, 2 con asistencia respiratoria mecánica y 12 son pacientes ambulatorios y esas personas que tienen neumonía, que están en estudio, se distribuyen entre pacientes, personal de salud y cuidadores de los pacientes. La otra situación importante es que las personas fallecidas son personas que tenían factores de riesgo para tener una enfermedad grave en relación a la legionela, que es fundamentalmente el tabaquismo, enfermedades respiratorias y alguna otra situación en relación a inmunocompromiso o alguna otra condición de riesgo. Y para adelante lo que se está siguiendo son, en relación al personal del centro de salud, 165 personas que se está haciendo el seguimiento prospectivo y en relación a pacientes y cuidadores, son 184 personas que se están llamando, se están generando las pautas de alarma y viendo si hay alguna persona que inicia síntomas. Es muy importante decir que lo que nosotros estamos buscando para atrás son las personas con neumonía para definir si pudieron haber tenido legionela y eso requiere tiempo y análisis porque son personas que estaban internadas, los pacientes me refiero, que pueden tener neumonía por alguna causa intrahospitalaria que no necesariamente sea la legionela, no es como con COVID que nos daba la PCR o el test rápido positivo y lo podíamos clasificar, sino que tiene una complejidad distinta, por eso tanto el seguimiento de esas personas con expertos de la provincia de Tucumán, del Ministerio de Salud y una comisión de expertos que pueda evaluar los casos para definir si tienen relación con el brote de legionela o no. Así que lo que estamos en relación a los pasos a seguir, estamos con resultados pendientes de muestras de los pacientes que son muestras respiratorias, pero también lo que se llama un par serológico, es ver anticuerpos en un momento y dos semanas después para ver si aumentan los títulos y eso es muy importante para dirigir el diagnóstico. La clasificación final, como les decía, de todos los casos y determinar la magnitud del brote que es la cantidad de personas que con toda esta información tienen diagnóstico de legionela. Las acciones en el edificio que en función de estos resultados y el ingeniero en función de su evaluación está generando las recomendaciones al centro de salud que trabajará con la provincia para poder generar esas acciones y luego volver a validar con estudios que las acciones hayan tenido su impacto para avanzar y por supuesto seguir trabajando en conjunto con la provincia y con el centro de salud y con todo el equipo de salud para avanzar en la información en relación a esto. Ahí estaba la ministra hablando un poco de lo que es esta situación que se está dando en Tucumán, que al principio estaban todos asustados porque no sabíamos de qué se trataba, qué bacteria era, por qué es las muertes estas tan fulminantes, con una neumonía tan fulminante, bueno, se conoció que es la legionela, entonces ahora empezarán a trabajar justamente para tratar de contener este brote sin lugar a dudas.